Queremos que la ganadería vuelva a ser algo importante para la producción regional de tanto de todos los departamentos del sur, de todo Córdoba, por el hecho de que es una de las fuentes que más trabajo da en comparación a la agricultura, y genera cierto arraigo en todas las ciudades, en todos los pueblos. Yo pienso que hay una buena perspectiva de volver a incrementar la ganadería y ya hay una retención de vientres que se está notando. El departamento de Río Cuarto es muy lento, pero ha crecido un poco los vientres y sobre todo el ovillo de engorde en los filos. Bueno, nosotros venimos, todos sabemos que la ganadería fue muy golpeada. El departamento de Río Cuarto, por ejemplo, tenía 1.250.000 cabezas aproximadamente, según los datos que nosotros, la generación agraria, buscamos mucho bajarlo de las asociaciones civiles de vacunados, de los vacunados de A2. Y después de la era del kirchnerismo quedaron 750.000 aproximadamente. Justamente, ¿cómo se hace para competir con la rentabilidad de la soja, que todavía sigue teniendo cierta preponderancia? Y ese es un tema que también, cada vez que la soja es competitiva, generalmente aumenta los precios de los arrendamientos, que a veces dificulta al ganadero. Pero yo pienso que la ganadería puede ser muy competitiva para el pequeño y menos productor. No nos olvidemos que la ganadería es una... Se necesita más mano de obra, generalmente para atender un rodeo de ganadero. Generalmente la soja, la agricultura se hace más extensiva por la gran maquinaria pesada que hay hoy en día. Y en ese punto yo pienso que tanto el pequeño y menos productor puede ser una pieza importante como productor, sobre todo, de terneros. Y bueno, que sea abastecedor, europirio mía, a los filos de la soja.